¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Llegó el enemigo número uno de la normalidad Si ustedes, el diga de Senasi Bueno, ya muchos de ustedes han preguntado Por las redes sociales del canal Sobre quién soy yo, quién es ese negrito feo Que se la pasa en los videos Y bueno, aquí estoy Mi nombre es Alejandro Rosales Y soy parte del canal de Senasi Y yo soy Lucius Y él es Lucius, aunque no se ve, está por allá Bueno, lo que yo vengo a traer al canal Es un poquito de seriedad Dentro de tanta burla Aunque, sí, 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 va a ser igualmente Con comedia, no se preocupen Pero con videos con un tono Un poco más serio Vamos a tratar de hacerlo así Ya aclarado todo esto, comencemos Para los que muchos no sepan Dentro de Venezuela Y en varias partes de Latinoamérica Se celebra lo que es el Día del Niño Este día puede variar, depende del lugar de Latinoamérica Donde se esté Y con esta temática traigo un nuevo video Que habla de... La niñez ¿Y qué es la niñez? La niñez es ese momento hermoso de nuestra vida Donde todos somos unas pequeñas criaturitas verdes Que lanzamos comida por los aires Y destruimos cosas Y bueno, no podemos comer después de las 10 de la noche Porque nos volvemos monstruos Según el Diccionario de la Lengua Española La niñez es una etapa Que va desde que la persona nace Hasta su adolescencia Pero en el Diccionario de la Lengua Española Nosotros Si, no podemos actuar como niños en todo momento Pero es bueno que nosotros saquemos nuestras cosas de ser niños Y también dentro de Wikipedia o cualquier cosa dice que la maduro La niñez es la etapa desde que uno nace hasta lo que llaman madurez La madurez es aquella etapa donde las personas piensan sensatamente O sea que ser maduro es ser sensato Y ser el presidente de Venezuela Alguien diga lo es el tipo En realidad hablan de ser maduro como si fuera dejar de ser niño ausentamente Y yo no creo que sea así porque uno puede ser niño y ser maduro O pensar sensatamente ¿De qué manera? O sea, uno puede dejar de ser alegre, feliz, gozoso, contento Por ser amargado Que es lo que la gente piensa que es ser maduro Pero puedes pensar sensatamente Y un pensamiento muy sensato es que nunca hay de qué dejar de ser feliz Siempre hay que ser como niños Y si no me creen a mí, créanlo a él Se demuestra en Lucas capítulo 18 desde el versículo 16 al 17 Aquí vemos que Jesús le dice a sus discípulos y al pueblo en general Que dejen entrar a los niños a él ya que de ellos es el reino de los cielos También los exhorta Exhorta, digo regaña o obliga No mentira, no obliga Sino que él les demanda que tienen que ser niños para entrar al reino de los cielos ¿Por qué? Si en muchos otros versículos de la Biblia Habla de que hay que ser sensato, hay que ser maduro, hay que ser responsable Y Jesús dice que tenemos que ser como niños Bueno, aquí les traigo cinco, bueno, seis Seis razones por las cuales se puede ser como un niño Número uno No son orgullosos No, no, no Toma, toma Ya no eres más mi amigo Vamos amiguito, vamos a jugar Vamos amiguito Número dos Son amorosos Número tres Su imaginación no tiene límites Número cuatro No tienen una incapacidad para creer en lo imposible Y saben confiar ciegamente en lo que no ven Niño, ¿qué quieres sobre tú cuando seas grande? Yo quiero ir para Santadilla Quiero ir para Santadilla Y pedir autógrafo a las chicas super poderosas Y nos derrotaremos juntos a Mojojojo Cinco No les cuesta creer en lo imposible Muchos recordamos en ese momento cuando éramos niños Y queríamos ser, no sé, un superhéroe O una princesa Y de verdad no nos costaba creer que de verdad podíamos hacerlo Bueno hijo, ya llega una parte de tu vida Donde tú deberías pensar en lo que tú vas a hacer más adelante Y cuéntame ¿Qué vas a hacer tú? Bueno papi, yo quiero ser un ingeniero nuclear Que pueda construir una bomba así gigantesca, gigantesca Para matar a todos los extraterrestres malos que hay en el sitio Porque Superman me dijo que los extraterrestres son muy malos Y hay que matarlos a todos porque son muy feos Entonces estaba así Superman así, así volando Y vino la mujer maravilla Y de repente así, pum, y explotó una bomba Y así todo chévere Entonces yo quiero ser así superhéroe como Superman Ay, como eres negro quieres hacer el papel de Will Smith en Diario Independencia 6. Son inocentes y sin mentiras Hay que ser siempre inocentes por amor a Jesús La malicia es algo que ha corrompido la sociedad Y que muchas personas en este momento la sufren Aunque tú ves un niño y sabes que ellos por algún momento O por lo que sea no tienen mal Y todas sus intenciones siempre son buenas al principio Para concluir debemos ser siempre como niños Hay que siempre tener ese corazón amoroso Hay que siempre poder ser creativo por más de lo que la gente piense Hay que siempre poder ser inocente Siempre poder llevar la imaginación Y siempre tener fe de que lo imposible se puede hacer posible Bueno, y eso creo que fue todo por el día de hoy Creo que se suscriban aquí abajito Al canal de Senasi También que nos puedan seguir en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter y preguntarnos en las También pueden seguirme a mí en mi Twitter personal Aroba, arroba, arroba, arroba Arroba, arroba, arroba Arroba Alejo Arroba Alejo Que está aquí abajito, abajito en el comentario Comenten en la caja de comentarios si les gusta el video Si les gusta que hablemos temas más serios Y compártanlo en todas sus redes sociales Para que mucha gente vea este video Y vea que es necesario Y que siempre es bueno ser como un niño Adiós Adiós